Diversas inversiones ha ejecutado el grupo empresarial BioCuba Pharma para incrementar la producción de medicamentos hoy deficitarios en el país, contribuir a la exportación y diversificar las líneas de servicios. Sobre todo esto conoció el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente cubano, Miguel Díaz Canel Bermúdez, al visitar en la mañana de hoy dos de los centros de BioCuba Pharma. Talía González tiene el reporte. Cliorad, una de las unidades de la empresa de laboratorios AICA de BioCuba Pharma, muestra hoy los resultados de la inversión realizada en la línea de producción de inyectables en bulbos y anestésicos dentales. De esta forma se recuperan los estándares de calidad para garantizar el cuadro básico de salud y la exportación a otros mercados, afirma su directora. Es una línea que además de tener incremento de capacidad, anteriormente teníamos una línea de 100.000 unidades por hora. Esta línea tiene una producción de 12.000 unidades por hora y además elevó los estándares de calidad, que la planta era muy vieja y habíamos pedido el certificado de buenas prácticas. Con esta nueva inversión pues recuperamos los estándares de calidad. Nosotros somos responsables de la fabricación de productos como OmegraSol, Bancomicina, ácido soledrónico, las lidocainas que se utilizan en las operaciones, tanto con preservo como sin preservo. El impacto de la modernización de esta planta con 25 años de explotación fue constatado por el presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, en diálogo con el director general de AICA. Este laboratorio no ha estado exento de la falta de materia prima durante el año, lo cual ha afectado la fabricación, sobre todo, de líquidos y vitaminas. A pesar de ello, continúa en la ampliación de su infraestructura y las mejoras tecnológicas. El mandatario cubano intercambió también este jueves con directivos y trabajadores de la empresa de tecnología de la información de BioCuba Pharma. Su director, Raúl de la Nuez, explicó el crecimiento y diversificación de ETI desde su creación en 2013. En ese sentido, se creó la división de ciberseguridad, se han creado muchas soluciones para el sector empresarial, que son más bien para optimizar la gestión de la empresa como tal. Se han desarrollado, la infraestructura de comunicación ha crecido mucho. Hoy podemos hospedar muchos más ídolos que teníamos antes. Hoy podemos dar el servicio de infraestructura como servicio, comunicaciones como servicio, software como servicio. O sea, es un crecimiento muy sostenido y que está muy asociado, sobre todo, a la innovación constante que ha tenido la empresa en estos 10 años. Porque hoy estamos cumpliendo, estamos en aniversario todavía. Se trata de un joven colectivo que da lecciones al decir del presidente Díaz-Canel de cuán eficiente puede ser la empresa estatal socialista con talento, motivaciones y trabajo en equipo. Talía González, Canal Cubano de Noticias.